Hoy es lunes y queremos laburar, vamos a hacer una veredita Aquí con el... empezando la semana para romper el descanso Ahí está el maestro Lalo con su pala, aquí está el maestro Dani Con todas las ganas para darle curso Y que nada nos detenga La famosa frase del filósofo, antropólogo y cerrajero Joaquín, ¿te acordás? Allá viene mi amigo el yesero El yeserito, el más grande De Bolivia, para todo el mundo Yesos Ramiro Hasta el auto lo hizo de yeso, mirate a blanco ¿Te vas a laburar? Sí ¿No? ¿Cuántos metros de yeso vas a hacer hoy? ¿Cuántos metros de yeso vas a hacer hoy? Eh, 40 metros Bien ahí, está con ganas de laburar Es algo raro este lunes, pero normalmente los lunes no quieren hacer nada acá Para todos el albañil Ahora vamos a ver cómo están laburando la gente brava Ya que está haciendo la veredita Y vamos a ver cómo hacen el trabajo Y van llenando cemento a la máquina Y van llenando el combro Así usamos menos material ¡Gracias! 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 Hola, amigo Hola, amigo Dale, dale Hola Yeserito ¿Todo bien? A full, a full Yeserito con sus alabanzas El Yeserito Ramiro